Desde mi cantón, con las moquis A ver, déjate la caer Vamos a poner una rolilla de mi compa, el Pancho Barrasa Jr. Hicimos unos arreglos y vamos a sacar a cada tipo más Más que el coperón, más tranquilo Ya, se ve mi papá Vamos a ver Ya está grabando Tú me diste todo tu amor Me entregaste tu vida Sin condición Y ahora vivo Enamorado de ti Estoy en la cárcel De tu corazón Pues vas Todo solo una mirada Para enamorarme de ti Todo solo dos minutos Para que pensar en ti Ya sé que es muy pronto Pero imposible no es Y eso que tú sientes Yo lo siento también Pues me has robado El corazón Fue tan rápido Que no sentí dolor Tal vez por eso soy un tonto Porque vivo enamorado de tus ojos Soy tu juguete Más bien tu triste payaso El que cada día y noche Nada más te llama Para escuchar tu voz El que todas las mañanas Te canta esta canción Ese tonto Ese tonto Ese payaso Soy yo De tu amor Pues me ha robado el corazón Pues me ha robado el corazón Fue tan rápido que no sentí dolor Tal vez por eso soy un tonto Porque vivo enamorado de tus ojos Soy tu juguete, más bien tu triste payaso El que te da su amor El que cada día y noche nada más te llama para escuchar tu voz El que todas las mañanas te canta esta canción Ese tonto Ese payaso soy yo Ea, estamos en el cantón de Lil Banzo Una mañana, una mediodía Un poco romanticona pero Se me sale esa encierta Saludos a toda la gallada ahí A la tregua A la Vicky Peno A la Raza Tijuana A Mr. Primo A toda la gallada aquí Plan Lil Banzo Y YouTube Invasión Los Araños Ea Estaba Arrasa Andamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!